El profesor Guillermo Almada, técnico de Los Tuzos. Comenzamos con preguntas de forma presencial. René Trejo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sus conclusiones de este partido y sobre todo también quisiera preguntarle si ya le se han dado un papel, todavía no se ha sido un número de pases y todavía podría llegar tal vez un número de pases. Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad, el encuentro fue muy duro, muy complicado, pero nos dejó muy conformes. Quizá lo que nos faltó fue efectividad. Tuvimos alrededor de 20 o 21 tiros al arco, muchísimas situaciones claras de gol y ahí estuvo un poquito el pecado de nosotros, creo que 21 contra 5 o 20 contra 5. Así que le pusimos intensidad, buen ritmo, jugamos bien, defendimos bien por el momento, por más que en algún momento nos complicaron con los pelotazos cruzados. Y bueno, pero vuelvo a insistir, creo que fuimos justos ganadores del partido y de tener una mejor efectividad, el marcador tenía que haber sido más amplio. Y de lo otro, yo estoy muy conforme con el plantel que tengo, con los chicos que tengo, así que veremos qué sucede, pero la realidad es que, insisto, estamos conformes con el plantel, están trabajando muy bien, debemos apoyar a los jugadores jóvenes, así que estamos bien para lo que resta del turné. ¿Qué tal, profesor? Bueno, primero que nada, agradecido con el respaldo de la gente, sobre todo, siempre digo lo mismo, los jugadores sentirse respaldados, se sienten apoyados, y bueno, uno ve que la gente viene al estadio y disfruta de lo que hace el equipo adentro, que en definitiva es para lo que trabajamos. Así que agradecido con la gente, y bueno, con la continuidad de esas victorias que hemos tenido, que le hemos podido responder a todas las expectativas que había. Y lo otro, bueno, muy contento y con el trabajo que se hayan fijado en nosotros, y bueno, pero más de eso no puedo decir, se ha opinado bastante del tema, y veremos qué sucede en el presente inmediato. Gracias, vamos con Orlando Castelán. No, no, Orlando Castelán, adelante. Gracias, Alex, buenas noches. Buenas noches, Orlando. La verdad, muy reconfortante. Que una persona con tantos años en el fútbol mexicano, que opine que nosotros debemos apoyar nuestra candidatura, nos alegra mucho. Así que, nada, sobre todo viniendo una gran persona como es él, a pesar de que no tenemos un conocimiento muy estrecho, simplemente de rivalizar en la liga, de enfrentarnos muchas veces, de conversar algunas cosas antes o después de los partidos. Pero bueno, un agradecimiento muy grande a él, y bueno, como siempre digo, es una caricia un poco al alma y al trabajo que uno, o a tanta dedicación que uno hace con tanta pasión, esto que nos hace felices. Pero un agradecimiento importante, muy grande para nosotros hacia él. Una última pregunta, Emilio Lara, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pregúntale, en lo largo del torneo, han recibido bastantes goles, de hecho en las cuatro jornadas, ustedes no han podido mantenerse convencer. ¿Eso le preocupa a usted? ¿Cómo está trabajando para, evidentemente, en el siguiente, en la siguiente jornada, o en las siguientes jornadas, ya tener la conveniencia? Sí, siempre hemos tenido o la valla menos vencida del campeonato, o andamos entre las dos o las tres. Hoy estuvimos muy seguros en defensa, el partido anterior también, y bueno, una jugada casual ahí, digamos que nos genera un gol sobre el final, una jugada de fútbol, ¿no?, que rebotó aparentemente en la mano, aparentemente porque no la vi, esa es la realidad. Y bueno, pero la seguridad defensiva la hemos recuperado, inclusive en el partido con Tigre, tuvimos un mal cierre del partido y unas equivocaciones muy groseras sobre el final, que nos costaron dos goles que no son habituales, ¿no? Pero sí, es una cosa que nos preocupa, ¿no? No recibir goles porque también tratamos de generar situaciones y que nos lleguen pocos. Nos han llegado pocos en los dos últimos partidos, pero sí nos han convertido. Tenemos que tratar de recuperar el cero atrás porque, como les digo a los futbolistas, eso siempre nos va a acercar el triunfo, con un buen juego colectivo o con una aparición individual de algunos de nuestros jugadores. Así que seguiremos machacando y martillando sobre el aspecto defensivo, que, como digo, saber defender tiene que ser una virtud de cualquier equipo y le prestamos la misma atención que la parte ofensiva. Pero son situaciones que seguramente van a venir con el correo de los partidos. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches.